¿Quién dijo miedo? Esos miedos hay que sacarlos afuera. Ese es el aprendizaje que nos quedó de la conversación con estas emprendedoras aquí en el Parque de Montebello. Estoy con Viviana y con su hija María Fernanda. Y aparte del café, pues ya tienen también miel de abejas, galletitas de café ricas, pero me dice Viviana que su principal aprendizaje es que hay que ser arriesgados, porque uno al principio hace mucha fuerza, pero ella dice que vale la pena, ¿cierto? ¿Y tú qué dices? Que sin miedos, que hay que arriesgarse y pasar los... Dale, dale. Y pasar los límites. Podemos hacer lo que nos metemos en la cabeza y nada más, sin miedo. Bueno, ¿y qué hay aquí rapidito? Bueno, acá hay café de 500 gramos, 125 gramos, 250, galletas de café y miel. Bueno, muy bien, muy bien. Excelente, y miel. Ese es el poder de emprender en familia, con la familia Villa Blandón.